Hola, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Yo soy Sandra y bienvenidos a... Bueno, hoy vamos a hablar de un tema un poco polémico, que por cierto yo no entiendo el por qué. Y para ello os traigo aquí a Cristi. Hola, Cristi, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar sobre veganismo, porque bueno, yo he visto por ahí que hay muchísima desinformación y como consecuencia yo he leído muchas barbaridades en las redes sobre este tema. Y claro, yo tengo que decir que yo soy la primera que tengo poquita información. Y por ello yo pensé, a ver, yo quiero informarme porque a mí me gusta opinar pues con consistencia. Y digo, ¿y por qué no se lo enseño a los demás mientras yo aprendo? Así que pensé que era un momento perfecto para traer aquí a Cristi, que ella es vegana y que nos cuente un poquito a raíz de algunas preguntas que le voy a hacer yo, que cuente su experiencia y que aquí entre todos pues vamos a pasar un buen rato. Primero de todo, para presentarte Cristi, cuéntanos quién eres. Pues yo soy Cristina, pues no sé, soy profesora de inglés, conozco a Sandra porque éramos compis de trabajo, quizá algún día lo volveremos a hacer, no lo sabemos. ¿Quién sabe? Tampoco ahí. Y nada, bueno, pues estaba deseando, como fan suya que soy también, estaba deseando venir aquí al canal, la verdad. Me encanta, de verdad, segunda invitada por así decir lo que tengo y oye, a mí esto me alegra la vida, así que gracias, yo también soy fan tuya, que lo sepa. Y bueno, para hacer una breve introducción, Cristi, cuéntanos qué es el veganismo. Bueno, pues mira, sí, a rasgos generales hay muchísimas definiciones diferentes de veganismo, ¿vale? Pero al contrario de lo que mucha gente cree, que es una dieta, no, no es una dieta, ¿vale? Es un estilo de vida, por decirlo de alguna manera, en el que se intenta suprimir o disminuir en la medida de lo posible de cada uno el maltrato animal o el consumo de productos procedentes de origen animal. A mí me da un poco de rabia, yo ya he dicho que no soy vegana, pero bueno, para que quede claro, que cuando escucho a mi alrededor alguien decir, pues tal persona es vegana, ¿no? Y escucho el comentario de, pues vaya tontería, pues vaya estupidez, ¿qué come? Solo lechuga, ¿qué come no sé qué? Y ahora vamos a desmontar un poco esos mitos y vamos a hablar sobre lo que no te cuentan de ser vegana también, ¿no? ¿A ti qué te hizo cambiar tu estilo de vida? Pues es algo complejo, ¿no? Yo creo que cada persona tiene un proceso diferente. El mío fue un poco largo, fue muy progresivo. Yo era algo que siempre había tenido en mente porque yo siempre tenía mucha empatía con los animales y tal, pero digamos que hasta que no te viene el chispazo, pues no. Yo también tenía muchísima desinformación. Yo, por ejemplo, siempre he tenido hierro muy bajo, entonces era algo que me daba mucho miedo por lo típico que se oye de, es que si eres vegetariano tienes anemia y tal, y esas cosas, ¿no? A mí lo que me hizo ya dar el chispazo fue cuando yo adopté a mi perro, que además entré de voluntad en la protectora también, se me juntaron un montón de cosas y empecé a conocer gente. Mi anterior pareja también había sido vegetariano, quería volver a serlo. Entonces, cuando nos fuimos a vivir juntos, pues como que, digamos que empezamos a hacerlo los dos juntos, en plan, venga, este es el momento. Y nos hicimos vegetarianos. Y luego, unos años después, ya fue cuando me hice vegana 100%, entre comillas, porque yo creo que nadie puede ser vegano al 100%, pero bueno, digamos que ya dejé los huevos, la leche, todas esas cosas que todavía consumía. Y por curiosidad, ¿por qué crees que es complicado serlo al 100%? Lo que es la definición en sí, que tú te consideres vegano o que intentes dar ese paso no es difícil. Al contrario, lo que muchísima gente piensa no es difícil. El problema es que hay cosas que no podemos evitar por vivir en la sociedad en la que vivimos, ¿vale? Es como te dicen, vale, sí, no te comes un chuletón, pero tu móvil lleva coltán y el coltán viene de no sé qué. Pues sí, pero es que si no tengo móvil, no puedo trabajar, no puedo... ese tipo de cosas. Cada uno llega, digamos, hasta donde puede. No puede intentar, sobre todo, alimentación, pero luego hay otras muchas cosas, ¿no? Lo típico de no puedes evitar pisar hormigas por la calle, por ejemplo, que también me han llegado a decir, ¿eh? Ay, Dios mío, ¿en serio? Sí, sí, sí. Bueno, pues seguro que no eres vegana porque seguro que alguna vez has matado un mosquito y cosas así, sí. De verdad que la gente critica ya por criticar. De hecho, ustedes que lleváis esta alimentación estáis aportando más bien al mundo que quienes no lo hacemos. Y al final rechazo se produce hacia vosotros. Ya, pero bueno, es lo que te digo, es lo que pasa siempre, ¿no? Sí, es lo que me gusta. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar un poco de mitos del veganismo. Yo, por ejemplo... Hay una buena colección, ¿eh? Sí, muchas. Vamos a hablar un poco de ellos, pero no a grande escala porque no nos daría tiempo. Pero, por ejemplo, yo creo que hay un estereotipo muy marcado. Me refiero a la persona vegana que, quien lo esté viendo, si piensa en persona vegana que se le viene a la cabeza. Porque a mí, sinceramente, ahora porque tengo un poco más de información, pero antes yo pensaba en una persona típica hippie, que practica yoga, que vive en el campo, que se alimenta de las flores que tiene. Todo súper healthy, todo tal. Sí, exacto. Yo creo que también, mira, yo siempre digo, es una cosa muy típica en mí, que digo que los temas importantes, lo mejor es tratarlos desde la comedia, ¿vale? Yo soy muy fan de la comedia. Y es curioso porque en esto han contribuido muchas pelis, muchas series. Yo pienso que realmente somos un poco hipócritas, ¿no? Yo creo que también influye en la sociedad en la que vivimos. Pero, por ejemplo, yo como carne, pero luego a lo mejor de un perro o un gato no sería capaz, ¿no? Entonces, como que... Igual que, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se enteran que aquí comemos conejos, se echan las manos a la cabeza, porque para ellos el conejo es mascota, no es comida. O hay muchas cosas. Los musulmanes cuando ven que nosotros comemos cerdo, ¿no? Solo coméis lechuga. Lechuga y algún que otro vegetal. Pero, ¿cómo es la dieta real de una persona que es vegana? Pues, mira, la verdad es tan variada como la de cualquier persona. Dentro de las personas veganas hay gente más sana, gente menos sana. Yo, por ejemplo, estoy en un grupo de Facebook que se llama Gordy Vegans, sin fronteras, que es gente vegana, pero a la que le gusta mucho la comida basura. Entonces, pues, hace poco los... Casi todo el mundo publicaba lo de las nuevas pizzas del Telepizza, que obviamente no son sanas, pero bueno, oye, pues, están muy buenas, ¿verdad? O la nueva hamburguesa del Burger King, o unas chuches que habían salido nuevas veganas. La dieta vegana no tiene por qué ser sana. Puede ser sana, pero puede no serlo también. Igual que una persona que no es vegana. O sea, eso es un mito estúpido. O lo de que solo comemos lechuga, mira, ¿no? De hecho, yo casi nunca compro lechuga. Yo creo que es lo que menos como. Y cuando compro, normalmente se me echa a perder. O sea, que se queda ahí en la nevera. Es que, claro, lo que pasa es que la gente, pues, a lo mejor hay alimentos que no conoce, porque, claro, como se acostumbra a comer A, B y C, pues, no le dan la oportunidad a otro tipo de alimento. O es como, por ejemplo, lo que yo también he leído, es como, no, es que la comida vegana solo es para veganos. O sea, vaya estupidez, ¿no? Sí, o cuando a lo mejor tú le dices a alguien de comer a un sitio vegano, es como, ay, no, a mí es que eso no me gusta. Pero el qué no te gusta. Exactamente. El qué no te gusta. O sea, no sé, no te gusta la fruta, no te gusta el arroz, no te gusta la pasta, no sé, no entiendo, ¿sabes? Sí. O sea, creen que le vas a poner un cacho de apio o yo qué sé. Qué horror, de verdad, ¿eh? Como la desinformación. Bueno, el otro día estaba viendo la tele un programa que me llamó mucho la atención, que no sé qué opinarás tú sobre este comentario, y es que había una pareja de un chico y una chica, donde la chica le comentaba, estaban en un restaurante, que ella era vegana. Entonces el muchacho como que no estaba muy de acuerdo y además le soltó una frase un poco hiriente y random, que le dijo, pero para qué te haces vegana, si porque tú lo seas no van a dejar de matar animales. Y eso seguramente será lo que tú has escuchado durante toda tu vida. Sí, mira, esa variante, la variante de es que porque tú lo hagas no vas a arreglar el mundo, y también está la variante de es que porque un día no lo hagas no pasa nada, ¿vale? De, bueno, pero si hoy te comes un trocito de pollo no va a pasar nada, no te van a quitar el carne vegana, ¿no? Y no entienden que no es que tú no puedas, es que no quieres. Exacto, eso es la cuestión. Claro, no es que a mí me vayan a quitar el carne o que vaya a perder puntos, no, no, es que yo tengo mis principios y obviamente no voy a faltar a eso. Obviamente si yo quisiera saltarme la dieta, que parece que es la idea que tiene la gente, si yo un día quisiera saltarme la dieta, significaría que no soy vegana, sería porque es que estoy siguiendo una dieta y ya está. Eso es como decir, no, yo no soy racista, pero los lunes voy a pegarle paliza a los negros, claro, sí, 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 sí. No, a ver, si tú no eres racista, no eres racista nunca, ¿vale? Entonces es un poco lo mismo. Y en cuanto al tema ese de, bueno, es que porque tú lo hagas no vas a cambiar el mundo. Bueno, es algo con lo que yo no estoy nada de acuerdo. La historia ha demostrado que precisamente por pequeñas cosas y porque mucha gente haga cosas, es como se consiguen los cambios. Bueno, obviamente una persona no hace nada, pero muchas unas personas, muchos individuos son los que crean los cambios, entonces, y a la vista está, que cada vez hay más personas y cada vez se van sumando y cada vez es más fácil porque hay más opciones. Entonces, no sé, yo eso lo veo un poco simplista, la verdad, lo veo un pensamiento muy simplista. ¿Por qué crees que cada vez hay más personas que eligen este estilo de vida? Pues mira, en primer lugar creo que es porque cada vez hay más información, porque por ejemplo en Netflix tenemos varios documentales sobre veganismo, sobre estos temas. Los médicos y los nutricionistas se están poniendo un poquito al día porque antes no tenían ni idea, la verdad, porque yo he hablado con médicos que me han dicho, mira, la verdad, yo no tengo ni idea. Entonces eso, preguntarle mejor a un profesional, a un nutricionista, tal. También se está empezando a normalizar en películas, en series, en tal, y eso a la gente le cala mucho. Hay personas a las que la gente admira mucho que también, digamos, que llevan el veganismo un poco por bandera o intentan defenderlo, entonces eso a la gente poquito a poco le va calando. Y también, obviamente, porque la gente no es tonta y somos un poquito egoístas, al ser hoy en día mucho más fácil que hace unos años, la gente ahora lo tiene más fácil. No es lo mismo hacerte vegano ahora que hacerte vegano hace 20 años, la verdad. Entonces yo creo que eso también influye bastante. Vale, y otra cuestión también que se pregunta mucha gente o que directamente afirman, ¿ser vegana es caro? Pues mira, depende, depende de qué tipo de vegano seas. Quiero decir, no tiene por qué serlo, porque tú puedes comprar, puedes alimentar, por ejemplo, si hablamos de la comida, tú puedes comer a base de legumbres, arroz, pasta, verdura, y más barato que eso es que no hay nada, o sea, de hecho es mucho más barato que la carne. Entonces al final puedes incluso ahorrar. ¿Qué pasa? Que obviamente, sobre todo cuando empiezas, que es cuando digamos que estás en ese periodo de transición en el que todavía estás de menos ciertos sabores, ciertas cosas, porque al final hay productos que son adictivos, como el queso sobre todo, el queso es muy adictivo, tendemos a comprar imitaciones. Compramos queso vegano, compramos chorizo vegano, compramos seitan, compramos todo ese tipo de productos, ¿no? Que a la gente además le tiene tanta manía de, no, es que eso no lo puedes decir hamburguesa, porque eso, bueno, eso es otro tema. Claro, eso te iba a decir, porque hay otros comentarios que también he leído en las redes, tipo, vamos a ver, si no quieres comer hamburguesa, ¿por qué buscas productos que tengan sabor a carne, por ejemplo? Claro, sí, 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 eso además lo dicen muchísimo, pues mira, la razón es muy simple, es si me gusta la carne, pero no quiero matar animales, y tú me das una carne que no viene de animales, pues yo soy súper feliz, ¿vale? Es como yo siempre he dicho, que me encantaría tener un árbol que diera jamones, ¿sabes? O sea, eso es así de simple. Entonces, si una empresa saca un producto que se asemeja, obviamente nunca va a ser igual, 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 ¿vale? Pero si se asemeja mucho a un sabor que a ti te encantaba y que dejaste de consumir por temas morales, pues obviamente, claro que lo vas a querer comprar, pero es que es obvio. De hecho, ahora que se está hablando mucho, no sé si tú lo has escuchado, pero Bill Gates y muchos peces gordos están invirtiendo en la carne sintética, que es carne de verdad, o sea, es animal, pero se hace a partir de células madre, es sintética, no está creada en un laboratorio, no es vegetal, es animal, pero a partir de células madre se hace en laboratorio y tal. Obviamente, si a mí me dan un chuletón con lo que a mí me gustaba la carne, que esa es otra, la gente se cree que cuando tú eres vegana es porque no te gusta la carne. Y obviamente habrá gente que sí, que no le gustase la carne, pero yo, por ejemplo, soy una de esas veganas a las que le encantaba la carne. Entonces, si tú a mí me das un chuletón y me dices que ese chuletón sabe igual que un chuletón de vaca, pero no has tenido que matar a ninguna vaca, obviamente me lo voy a comer más a gusto que nadie. Que a lo mejor no, a lo mejor ahora ya después de tantos años me daría cositas, pero ¿por qué no? Es que lo veo una estupidez. ¿Por qué crees que existe tanto rechazo al veganismo? Pues yo creo que eso es normal, eso es normal entrar a la sociedad humana, ¿vale? Cualquier estudio antropológico te podría decir que cada vez que hay un movimiento revolucionario, la gente primero que produce rechazo, ¿no? Igual que cuando empezó el movimiento antirracista o cuando empezó el movimiento LGTB o cuando empezó cualquier tipo de movimiento bien tenida. Claro, todo lo que sea intentar revolucionar para bien la sociedad y que te señala y te dice que tú estás haciendo algo mal, la gente, en lugar de pararse y pensar de, hostia, lo estaré haciendo mal, no, la gente no lo va a hacer. La gente va a decir, ¿qué tú me vas a decir a mí que yo estoy haciendo mal? Desonada, po, 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 bruja, la hoguera, ¿no? Qué horror, ¿eh? Qué asco me da la sociedad a veces. En fin. A mí también. Aquí el hate de primera mano. Viva la humanidad. Bueno, y volviendo al tema de tu hija, a mí me gustaría saber, pues, porque, a ver, yo pienso que si de normal se juzga a las personas, me imagino que a ti te habrán juzgado doble por haberle enseñado a tu hija o haberla criado con ese tipo de alimentación. Cuéntame un poco cómo lo has llevado, cómo lo has vivido y qué es sobre todo lo que más te han dicho o las críticas que más has recibido. Mira, hay que tener en cuenta que si a los veganos nos juzgan, a las madres no te puedes imaginar. Pues ya si eres madre vegana, tú imagínate el combo, ¿vale? O sea, eso es un combo brutal. Entonces yo simplemente, cuando me han intentado criticar o me han dicho, pues, ahora tu hija no va a crecer bien o tú es que no quieres a tu hija. Barbaridad. Sí, 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 me han llegado a decir barbaridades. Simplemente se lo he explicado en plan, vale, tú envíame información que es fundamentalmente lo que estás diciendo. Yo me ganeo, me informo y si tienes razón, perfecto. Pero nadie ha sido capaz hasta ahora, entonces. Vaya. Obviamente, yo no soy tonta, ¿vale? Yo quiero a mi hija más que a nadie en el mundo. Yo me he informado. Claro. Habla con profesionales porque, ante todo, aquí estamos hablando tú y yo de veganismo, pero obviamente si alguien quiere hacerse vegano, lo primero que tiene que hacer es buscar información de verdad, habla con profesionales y tal. Pero es que eso debería ser obvio. Claro, que este vídeo solo es para exponer en plan, pues, lo que ocurre cuando eres vegana y tu experiencia. Yo lo primero que hice fue hablar con su pediatra. Y ella me dice, ah, pues sí, sí, sin problema. Lo único que habla mejor con una nutricionista, tal. Lo típico. Lo típico que un profesional te diría, ¿no? Y vamos, hasta ahora mi hija tiene ya seis años y, por ejemplo, es la más alta de su clase. O sea, imagínate los problemas de crecimiento que tiene, ¿sabes? Otra cosa que pasa es que la gente ya todo lo ataca al veganismo. Si tú te resfrias es porque eres vegana. Si tú te atropellas un coche es porque eres vegana, ¿sabes? Esos son las faltas de proteínas siempre. Pues con tu hijo, con los hijos pasa igual. Si tu hijo a lo mejor un día está más cansado, claro, eso es porque no tiene energía, porque como uno come carne, sino porque lleva tres horas saltando en una colchoneta. Y a nivel escolar, en el caso de haberse quedado en el comedor alguna vez, ¿has tenido problema con eso? Pues eso depende mucho del centro. Porque, mira, ella, por ejemplo, en la guardería no tuvo ningún problema. En la guardería a mí me daban opción, le preparaban sus cosas y tal. Luego estuvo en otro cole en el que no me daban opciones. De hecho, no la pude meter en el comedor porque decían que era imposible, porque se lo llevaba a un catering y que tal, y que encima las monitoras no iban a estar pendientes de eso. Y, sin embargo, en el cole en el que está ahora, de hecho, hicieron un menú especial solo para ella. Ahora mismo ella es la única que tiene ese menú. Aunque creo que este año había entrado alguna niña más o algo así, no sé. Digamos, el director del comedor se sentó conmigo, estuvimos haciendo nosotros el menú para ver cómo lo íbamos a hacer. O sea que la verdad es que súper bien. Y entre sus compañeros, la verdad es que no hay ningún problema. Quizá al principio les chocara un poco, pero tenían tres años cuando entraron al colegio. Entonces, ya hoy en día lo ven como normal. Sí, ella es Julia, ella es tal, la que no come carne. Y te va a preguntar, o sea, cómo es el proceso con tu hija, en plan, por ejemplo, los niños cuando van al cole, por lo mejor uno lleva un bocadillo de tal y a veces lo comparten. ¿Cómo es el proceso? Y tú explícale a Julia la alimentación que lleva y cómo es eso de explicarle sobre el veganismo. Pues ella, el problema que tiene es que lo que ve raro es lo otro. Es decir, como ella se ha criado en una casa en la que no entraban productos animales, ella lo que ve raro es que la gente sí quiera comer animales. Sí, normal. Entonces, ella es muy raro. Es muy raro que diga, ay, pues yo quiero probar eso. Ella te pregunta, pero eso lleva animalitos. Pues claro, ella lo dice así. ¿Eso lleva animalitos? Sí, entonces no, ¿sabes? Que ella misma es la que no... Pero por eso, pues dice, vamos, ¿cómo me voy a comer yo eso? ¿Sabes? Qué buena, por favor. Vale. Me parece súper interesante este tema, la verdad. Y ya para ir acabando, casi que te voy a preguntar, teniendo en cuenta si tenía información o no, que no sabemos, ¿qué pensabas tú que era el veganismo? Pues mira, no, no tenía nada de información. Así que estaba muy perdida. De hecho, cuando me hice vegetariana, cogí algo de peso, pero porque no sabes qué hacer, no tienes opciones. Es que no sé qué comer. Pero bueno, hoy en día, la verdad, hay muchísimos blogs en internet, hay muchísimos canales de YouTube, hay de todo, de todo lo que quieras. Entonces, es muy fácil. Y ya por último, para finalizar, ¿vale? Ya sí que nos va. ¿Qué consejo le darías tú a una persona que se está replanteando ser vegana o vegetariana? Algo que a ti te hubiera gustado que te dijeran antes de empezar. Es difícil, sobre todo que te den fuentes de información, sitios donde conocer gente que comparta tus pensamientos, porque obviamente siempre que haces un cambio, siempre que adoptas un nuevo camino, necesitamos sentirnos arropados, sentir que tenemos una tribu, sentir que somos así. Sí, sí, sí. Entonces, a mí, por ejemplo, me ayudó mucho eso, los grupos de Facebook, conocer el grupo de Vegamamies, que se hizo en Facebook, que las quiero un montón, porque son todas maravillosas, te dan muchos consejos, te ayudan mucho, mucho, mucho. Entonces, creo que eso es lo más importante. Porque si tú ya tienes la idea en la cabeza, creo que no hace falta gran cosa para terminar de convencerte. A lo mejor te diría, pues eso, que veas algunos documentales de Netflix, que te terminan de afianzar las ideas que tú tienes. Bueno, Cristi, pues muchísimas gracias, la verdad que me ha encantado la charla, o sea, he aprendido un montón y espero que la gente también aprenda tanto como yo y que, bueno, pues que nos pueden dejar los comentarios, las cositas que piensen, lo que nos quieran decir, mientras no sea hate, por favor, porque es que no lo vamos a hacer. Y si no, da igual, yo ya estoy acostumbrada, así que no pasa nada. Yo también, también te digo, ¿eh? Así que nada, mil gracias de verdad por haber estado aquí y nada, que un abrazo gigante. ¡Chao! ¿Habrá sido la vez? Sí, ¿no? ¿Lo hacemos otra vez por si acaso? ¡Chao!